Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y sigo con el cuello partido un poquito mejor, pero sigo con el cuello partido Pero hoy, sinceramente, no faltan los vídeos, no fallan los vídeos Hoy venimos con una partida bastante, bastante larga Una partida que no estáis acostumbrados a ver porque es un vídeo en particular Muy, pero que muy largo porque se nos complica bastante la partida La verdad es que si vemos que nos volan este tipo de vídeos más largos Este tipo de partidas más reñidas, más entretenidas Por así decirlo, que no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder hasta el último minuto de ronda Pues bueno, seguiré subiendo más Simplemente eso lo dejo en vuestra mano Darle like, suscribirse al canal Y bueno, antes de dejar con la partida deciros que quedan literalmente dos días Para que se acabe el sorteo del Year 5 del año 5 que estoy sorteando Para la gente que no lo sepa Estos son de sorteando un Year 5, un año 5 El pase de esta temporada totalmente gratis Si eres de Play 4 te lo mando Si eres de Equipost te lo mando Y de PC más lo mismo Así que lo he dicho, participar, que no queda mucho Nos vemos en el próximo vídeo Os amo, disfrutad de la partida Vamos para allá Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis las vacaciones? Los que seáis de España, lógicamente ¿Cómo ya hay las vacaciones? Entonces, yo ya lo he dicho He estado en... En días de conexión pura y dura Si es novia, el PC Miradlo Ahora mismo está funcionando No tenemos tiempo para hablar entre nosotros Pero cuando cierro el stream y no grabo y tal Pues sí que conversamos Yo hablo con mi PC Yo hablo con mi PC ¡Amigo Lucas! Gracias por su... Te amo Vale, tengo a mi amigo Bill Aquí arriba ¡Gerard! ¡Gerard no me gusta! ¡Gerard! De hecho, te diría que hasta... Me gusta, eh, bastante Te diría que... Impresionante Empezamos bien esto, eh Lo empezamos bien La verdad Esto que son lankers, ¿no? Supongo Yo que sé, bro No Ya me acabo la torreja Ah, no, me ha faltado un trozo Eh, este trozo Este trozo Es el que va a dar la victoria, amigos Este trozo de torreja Va a dar la victoria Mira, atento ¡Guau! ¡Muy! 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 Madreta Yo todo el día sin comer Me cago en un día Va a comer Hemos hecho arroz ¿Sabes? ¿Por qué han quitado el evento? Lo quité yo ayer ¡Nicolás! Gracias para su... Nada, yo que se lo han quitado Por el tema de buje y demás ¡Y nada, eso! Tengo una hambre, bro Solo me ha dado doctor Me tenía que haber hecho otra Bueno, me lo ha hecho mi madre Pero ya me entiende, ¿no? No te enojes, guapo ¿Cómo seamos, chad? Debe un teletron para localizar una bomba ¿Cómo seamos, eh, chad? ¿Qué tal? ¿Cómo... ¿Cómo estáis... ¿Estáis bien, chad? Yo sé que... Que esto... Mucha gente Que vosotros veis Tipo de... De YouTube Streamers y demás Porque a mí me veis poco De hecho, no me veis casi nada Pero cuando me veis Yo... Os aseguro cien por cien Que esto... Nunca os lo habrán preguntado Pero, amigos ¿Cómo os sentís? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Mal? ¿Cómo estáis? Bien, chavales ¿Todo bien? Yo estoy perfecto Yo, la verdad Es que a ver, subidas y bajadas Pero ahora mismo Literalmente, este mes No puedo estar triste, tío No puedo... No puedo estar triste ¿Sabes lo que te quiero decir? Estoy... Contento, bro Estoy chill Estoy genshi Estoy... ¡Activo, papá! No, literal Que estoy súper contento A mí me gusta verte Impresionante A mí... No, literal, tío Que... Que este mes Yo estoy muy feliz ¿Sabes? Me quedan porque las cosas Están saliendo bien Lleva unos meses de bajón Y la verdad es que... Bueno, unos meses de bajón Ya me entendéis, ¿no? Como he dicho Hay subidas y bajadas Literalmente puedo tener Que no las tengo, ¿eh? Pero imaginaos que puedo tener 100k de visitas diarias Y un día, tonto, que se me ponga así ¿Sabes? ¿Info? ¿Info? Bueno, amigo ¡Partido, partido! ¡Me gusta! Todo bien, me alegro, chavales Estoy que no estoy ¿Por qué, Víctor? Cuéntame Decepcionado porque No me compran Un portátil Hostia, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué es lo mejor, Inmortal? No sé qué edad tendrás, bro Pero te lo digo de experiencia ¿Vale? A mí Todo lo que he pedido Por así decirlo Me lo han dado Pero he tenido que hacer algo Para que me lo diesen Por eso He tenido suerte ¿Sabes? De que no me ha tocado una familia Porque han ido falto de dinero O que le cueste muchísimo Pues hacerle un regalo A sus hijos y demás Pero yo Aparte de que Lógicamente He tenido que hacer algo Para ganarme eso Ese portátil Ese PC Ese tal Realmente, tío Si te puedo dar un consejo Es que literal, bro Que ahorres Tipo Con lo que vaya Con lo que te vayan dando Tu familia Tipo de cumpleaños Santos o demás O incluso Si estás trabajando O haciendo O tu hobby Te da dinero O lo que sea Cualquier cosa Tú me entiendes ya Que me explico yo también Como el culo Bro La satisfacción que da Es decir Mira Esto me lo he ganado yo Esto Me lo he comprado Con mis cojones Con mi esfuerzo Con mis cojones Escúchame Esa sensación Es lo mejor Que hay en este mundo Te lo digo Literal Es lo mejor Que hay en este mundo Un poco perdido Porque Emiliano Cuéntame, amigo Porque Te puedo ahorrar 300 euros Bueno, pues Si lo tienes Y si te sobran Amigos Son bienvenidos Pero ya digo Que si no te sobran Yo A ver Te recomendaría Que no lo tonases Sinceramente Cada vez que lo pienso Me asusto Tengo más de 700 horas Seguro el 6 Siento que soy malísimo Es lo que hay, bro Pues de esas 700 horas Tendrás que jugar A un mat Es lo que hay De más Van Aries A esta gente Le gusta Le gusta Picantovic Son Picantovic Esta gente Le gusta Le gusta lo que le encanta Lo que le gusta Lo que le gusta Go go Yeah, now go Fuck It's slow On shield 33 ¿Por qué gritan? Me apetece gritar, amigo No sé, la verdad que me gusta Me apasiona Y en Argentina, ahora Para un PC de 60.000 por 6 meses Y la vez a comprar No te entendía o nada en el carro No te voy a mentir Buenas, Asal ¿Qué hago para que mis padres me dejen estudiar Lo que yo quiera? Es una cosa complicada Una cosa difícil Un terreno complicado Un terreno pantanoso No, pero ahora en serio Que tus padres no te dejan estudiar Lo que tú quieres ¿Tú has pensado? Tipo, no sé cuántos años tendrás Pero tú has pensado realmente Si lo que tú quieres estudiar en un futuro Te va a ir bien Con eso, con ese trabajo Por así decirlo ¿Vas a vivir bien? ¿O vas a vivir...? No bien, normal Tipo, bien, claro ¿Sabes? Los 300 Los 300 pueden ser en dólares Amigo Dólares Céntimos Pesos mexicanos Tú me entiendes Hostia, no sé, Ricardo Convéncelo Convéncelo, bro Dile que puede ser Un máquina en eso No sé No sé La verdad es que Solo queda un atacante vivo A ver, si tus padres no son subnormales ¿Vale? Perdón por si le faltaba Al respecto a lo que sea Si tus padres no son subnormales Si te dicen eso Es porque tu trabajo Por así decirlo Porque, a ver No lo sé, ¿eh? Porque realmente Hay muchos trabajos ahora Que tipo Los padres no conocen Y no quieren que sus hijos Estudien eso Porque ellos no lo han vivido No saben lo que se puede ganar Lo que no se puede ganar Cómo se puede vivir Cómo no se puede vivir Sabes, esas cosas Pero si es un trabajo normal Por así decirlo Que no sea nuevo Tus padres tienen que ser Tendrían que ser subnormales Para decirte Que no estuviese algo Que realmente Puedas sacarle partido En un futuro ¿Sabes? O puede ganarte la vida de eso No sé si me entiendes Tipo Que tus padres A lo mejor te dicen Que no estudies eso Porque ellos Porque ellos Lo que quieren es lo mejor Para ti, realmente ¿Sabes? Tipo No quieren que te estampes ¿Sabes lo que te quiero decir? Madre mía, Adri, ¿eh? Un poquito enfermito Si que estás, ¿eh? Lo de tracito Para encoñar No sé La verdad es que Yo es lo que os digo No sé El tema de las donaciones Ya os digo Que si os sobra el dinero Donarlas Y si queréis apoyar Puedes hacer donaciones O hacer los miembros del canal Pero como digo No hace falta Totalmente No No quiero que No quiero que Que gasteis dinero Que necesites Atención El enemigo Ha encontrado Pablo Quiero tocar La guitarra de menos ¿Qué rango estás? Pablo Platino 3 Vale Te quiero Te amo Os amo Chao NS Ya os Hostia los chinos Tú Los 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 Están jugando Solo No Para adelantar Al directo Mira Para adelantar Al directo Tipo Hay una opción Vale En el canal Que te sale Unirse Al canal Vale Tipo Si le das ahí Y te unes Puedes adelantar Al directo Y si te creas Otra cuenta Y lo haces Tipo Te va más rápido Aún Sabes Hazme caso Hostia Ese C4 Ese No Pero que Que C4 De mierda Es ese Bro C4 De mierda Es ese Bro No Amigos Aguantad Gracias Hostia Solo queda un agente De los defensores Queda el último Atacante Amigos Se me complicó Se me complicó A ver Cómo me la pegó Este hombre Que yo todo el día Sin jugar Literal Que tengo Menos 3 de reflejo Vale A ver Tío 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 Está bien Está bien Igualmente Que os digo Nos usas Los HyperX Si he enojado Me loco Con que Ah Que lo de ayer No No Seguire Es el calentón Por así Dormitorio Niños Amigos Yo confío En vosotros Literal Que llevo Todo el día Sin jugar Y parezco Un mono Que era un gato Y mi madre No me deja Que hago Pues cuando te das 18 años Y quieras Y sigas Teniendo ese pensamiento De tener un gato Te vas de casa Y adoptas a un gato Buenas El Perulos Me gusta tu nombre Perulos Me gusta Tu nombre La verdad es que sí Me gusta Pablo El rango Es muy importante El rango Te tiene que subir La polla De una manera Muy pero que muy grande Amigo Si la tengo ahí detrás En la estantería Creo que está abajo En la descripción Al Euric Vanatas No me acuerdo La mejor Falta 10 segundos Vale Va a hacer es papel 5 segundos Para la inserción Los atacantes Han localizado Una bomba No me llamo Roberto Pues entonces Paquete Yo llamarlo No me llamo 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 Poco sentido tu nombre No te vas a mentir Pregunta Ten cuidado Pablo ¿Por qué? ¿Hay algo malo? ¿Algo malo Me acecha amigos? ¿Qué significa para ti El rango? Basura Mierda Puta basura Vale Tengo a uno La furgoneta La furgoneta Paco Vamos a traerle Un malagotón Ah vaya Ah que dronean Y todo Picantones Esta gente Picantones Esa gente Están picantes Esta gente Están picantes Están picantes Ah que tengo un pavo aquí Tiene 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 Algo en arriba mío, o sea. No, pero eso es en la ventana. Vale, los otros dos están en Máster. Un es Máster. Ahí comen, ahí comen, ahí comen, ya, ya, ya. Sí, es un freaker para ti. ¡Nice amigos! ¡Nos salimos, eh! La AS no tenía audífonos. Pues puede ser. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Está upside? Ah, ok. ¡Qué buena, amigo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Sí, nada, bien jugado, eh. Me gusta, me gusta. Un like se merece eso, eh. Qué buena jugada, eh. Me gusta, me gusta. Vale, el de los 300 pavos donde estaba, por cierto. ¡Ay, Dios mío! Vale, a ver, eh... Me voy a poner a Rook. C4 y para casa. Efectivamente, amigo. Flipas, eh. Bonito, eh. Ha quedado bonito, eh. Nice, nice. Pablo Carrileando, pues llevo 10 kills, eh. La primera partida del día, me gusta, eh. Qué buena, qué buena, eh. ¿Qué Black Ice tienes? En mi principal tengo un montón, realmente. Los más importantes de Ivana y el de Lesion. Son los que más me gustan. No tengo... Ten... 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 Tenlis. Vaya... Vaya nombre, o sea. Totalmente, eh, Álvaro. Sí, Murcia, Juan. Bueno. Buena, Ramiro. ¿Por qué no juegues en tu principal? Porque yo no voy a volver a jugar en mi principal. Y pues solo jugaré en mi principal, eh, con... Para grabar, ya más. Faltan cinco segundos. Mucho es... Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense. Dentro de diez años, eh. El típico, eh. Vaya tela... Gris y amigos. ¿Por qué lo hice realmente, tipo? ¿Qué sentido tiene? Es decir que vas a donar a alguien para luego no donarle, o... No sé que años vendrán, eh. No por nada, eh. Tipo... Está feo, bro. Yo no sé. One is a tower. Ok. Maybe go... Freeza. There's a Freeza. Se complica, eh. ¿Has de aguantar aquí? No... No... Los atacantes han localizado una bomba. Es... Nada, me iban a matar, estaba claro. Tengo once años, pues ahí está tu inteligencia, bro. Literal. ¿Tienes once años? Sí, ¿dónde vas? Es que encima... No sé, bro. Literal que me la suda, pero vamos, que irá por ahí... Directo, entre directo, diciendo de que tienes pues eso. De que vas a donar dinero a la gente, eh. Es que... Vaya tela. Ha venido bastante gente así al canal a... Tipo, a mencionar el tema de que iban a donar mucho y tal. Pero... Sí que es cierto de que... Hubo una tía, una pava, que sí que los donó. Y una pava que me donó 700 pavos. Casi mil. Incluso más. Me donaba todos los días. Esa pava, nada más. Queda el último atacante. Último agente aliado en pie. Es el típico que juega a Fortnite y se pelea con sus amigos. Ja, ja, ja. Lobo. Bro, tú con 14 años no eres súper maduro, a diferencia de otros. Yo no estoy diciendo que sea maduro. Yo estoy diciendo que es un subnormal. ¿No? Eso de ir... De ir... Se me... Es que, no sé. ¿Sabes? No... No estoy diciendo no. Es que eres retrasado. Pero... ¿Dónde vas con 11 años diciendo que vas a ir a donar a la gente un dinero que no has visto en tu puta vida? Es así. Yo si no tengo ese dinero no voy diciendo que lo voy a donar, ¿no? ¿O qué? A lo mejor... A lo mejor me estoy equivocando, eh. Mis disculpas, pero... Eso es de ser un poco fantasma, la verdad, no te voy a mentir. Pero de todas formas... Me gusta tu forma de ser. No, bro. Yo qué sé. Que no haya sentado mal. Pero... Me parece ser un fantasma del horror, ¿no? ¡Hostia! La tecla de... Vale, vamos a niños. Voy a seguir cogiendo pulses, eh. No sé vosotros qué pensáis. A mí me parece que es un fantasma del horror. ¡Si lo tengo! Vale. Pues donalo. No dices que... Que ibas a donar 300 de que ahí ibas o no sé qué. Amigo. No sé. Pero que vamos, escúchame, que ni te rayes, eh. No pasa nada. Simplemente pues quería comentarlo. Claro, por eso te digo gracias, eh. Ser muy fantasma. Gana con YouTube, Pablo. Me gusta que la gente me pregunte eso. No, 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 no. Es que me hace gracia. Pero lógicamente gano con YouTube. Tipo, todos, todos, por así, si lo uno de vosotros, gana pasta con YouTube. Subiendo un vídeo, ganáis dinero. Ganáis dinero en YouTube. Céntimos, pero ganáis dinero. Todo el mundo gana en dinero en YouTube. Todo. Los atacantes han localizado una bomba. Vale. Eh... La otra vez ha pusheado las, eh... Toro de grande. Así que nos vamos a quedar... Aquí. ¿Qué pasó con caramelo o nada? ¿Qué tal el muro? Vale. ¿Dónde estamos ahí? Aquí en Chile son las cuatro y siete. Uf. Ah, pues parece ser que no había nadie. Tipo... Voy a rotar por abajo. Si no monetezas el canal, ¿cómo es que no monetezas el canal? Basta. ¿Alguien te refiere con eso, amigo? Se echador activado. ¡Descargo! ¡Cobridme! ¡Malo! Me heces suave, amigo. Yeah. Ok. Estaba joldeando, bro. No tenía que haber hecho eso, eh. Niño que juega a Roblox y le pide a su padre En la tarjeta ¿Sabes, tío? No sé ¿Y es con tus papás? Sí, sí, sí Me impacta mucho y soy muy Tipo Soy muy, por así decirlo No, pero admiro a la gente Tipo que se va de muy pequeñito A vivir solo Y la utilidad de puta madre Todo para adelante, ¿sabes? Es impresionante, bro, admiro a esa gente En serio Tiene que ser muy fuerte, tío Vivir solo con 14, 15, 16 años, ¿sabes? Y conozco gente que se ha ido de casa Pues, oh, qué buena Conozco gente que se ha ido de casa De esa edad y es Es complicado Amigo ¿Tenemos cámara? ¿Sí, no? ¿Qué es? ¡Uf! Nice ¿Qué? Ah, lo ha visto por los agujeros Wow No me llegó la notificación Sí, sí YouTube estaba un poco travieso estos días Nada, es buena Es increíble vivir solo a esa edad Lastimosamente yo a los 8 años fui expulsado de mi casa Tuve que vivir ¿Qué? ¿En serio? Wow No, no sé Pero vamos Yo es lo que te digo Vivir solo, bro Tipo, vivir solo en Que te tengas que ir de casa En una temprana edad Es duro Es duro el cojones Comer de la basura Vivir de la basura ¿Qué? 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 Tengo 14 años ¿Sí? No, yo no sé por qué Pero vamos Yo no juego a ranked Oh, yo juego a ranked De hecho estoy jugando a ranked ¿Por qué preguntáis por ranked? Si estoy jugando a ranked ¿Qué? No sé Vale Vale ¿La batería tiene escopeta? ¿No? Ah, I have to destroy the benefit from below Ok Eh, vamos a ir por abajo Vamos a romper los bandits Vale, si puedes irías de viaje a Argentina Sí, claro Por supuesto Diez segundos para la inserción Pero en sus principales Yo no voy a tocar mi principal Porque realmente No quiero tener rango ahí Porque quiero Grabar solamente ahí, ¿sabes? Tipo, quiero grabar Con mi cuenta principal Las murses Tenerla para granquear Bueno Qué slow No me lo he cargado Porque tenía munición, chavales No tenía munición Si no Si no me lo hacía fácil Bro Si no me lo hacía fácil Chavales Vigil is there Vigil is there Vigil from the mountain I can reach Mala Voy a aguantar Voy a aguantar Voy a aguantar abajo Todo el rato Sé que va a rotar El Vigil 100% También te digo Como el rato Por garaje Me jodo, eh Aunque en teoría Deberíamos de escucharlo, eh Tipo, si va por garaje Por la bandería Al subir las escaleras Lo deberíamos de escuchar Vamos, amigos Aaaaaah Paso I can't Can you revive? it's laying on a different spot you can watch my cam and nowhere but don't ping him I'm going to pick him up I'm going to pick him up I'm going to pick him up one is laying in attic and I'm going to pick him up I'm going to pick him up There's only one agent from the team What? I have one in attic Nah, I didn't have it in attic bro, I'm going to kill Fuck! Just click there, nah No, pero no te rayes, Patricia En serio, no te rayes, bro ¿Vivir con nuestros padres hasta los 40? What the fuck? No pienso ir con mis padres hasta los 40 Pero los 18 ya estoy pensando en irme Vale, a ver, la bandería A ver Nos quedamos jodeando, eh Vamos a aguantar, chavales Vea, va, va Se ha ganado la partida, coño Let's go ¿En qué año está Platino 3? He dicho ya como 50 veces, t Aseguren la zona y protejan las bombas Aseguren la zona y protejan las bombas Dejala Pared segura Cámara colocada Cámara activada Faltan 10 segundos Así vamos bien No, eso es Twitch No, no, eso es Twitch Cinco segundos y contando Voy a bajarle Al mando, tío Voy a bajarle todo lo que pueda Los atacantes han localizado una bomba A ver si me puedo llevar una aquí rápido No, Platino, no Ángelo Vale No, atascados ¿Dónde está? ¿Vale está obsol� y sources? ¿4 Ahí vas a participar Día dire secundaria Enchiens Enchiens Aguantamos No amigo Don't peek, please don't peek He's on tower No, no, he had to go the bullet to peek One is on main, I think, guys Sophia, he's pushing behind Nice, the other one is on main, I think Yeah, he's on main Be careful, kite He's pushing kite Bandit Bandit, he's on main, guys Ah, what's he doing? Fischer, I don't know Just play time He's a drum Man, don't peek, guys Solo faltan 15 segundos No sé cómo tienen que jugarlo He's planting, push you better, guys He's planting, he's planting Nice, good job, pichillo Oh, thank you Qué buena Qué buena Ya jugado ¿Cuál es tu mente de la vida? Pues no lo tengo, sinceramente Tengo 14 años No sé No sé No sé De momento darle caña, full caña a YouTube Nah, es buena Nah, es buena Nah, es buena No sé No sé No sé